Buenas tardes con todos ustedes, compañeros. El día de hoy vamos a hacer la exposición de lo que es la clase magistral de torsión testicular. Recuerden que torsión testicular es una de las patologías que conforma lo que es el síndrome de Trotagudo. Es una patología que se ve relativamente frecuente, especialmente en las emergencias pediátricas, ya que esta es una patología que va a afectar en gran mayoría a los adolescentes. Entonces, vamos a empezar. Les voy a compartir a ustedes esto. Les voy a compartir mi pantalla. Muy bien. ¿Logran ver mi pantalla? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. ¿Listo? Mi nombre es Don Herbert Claudio Escosi. Soy médico urólogo del Hospital Nacional del Sobispo Loaiza. Y soy docente de la Universidad de San Martín desde el año 2012 a la fecha. Entonces, el caso clínico, bueno, el caso del tema que vamos a ver de distorsión testicular. En el tema de la definición, esto se define la torsión testicular como es la rotación del testículo sobre sí mismo, de forma que el cordón espermático se enrosca con los vasos testiculares y es una urgencia quirúrgica, ¿no? La torsión testicular, la torsión de hidratio del organi y la osteotidimitis son la causa más frecuente de lo que se llama escroto agudo. Entonces, las otras patologías aparte de la torsión testicular, pues son lo que forma este amplio grupo de lo que nosotros conocemos como escroto agudo, ¿no? Acá nosotros vamos a ver una imagen de cómo esto es que se produce la torsión testicular, ¿no? Entonces, vean este lado derecho, un cordón espermático normal con un testículo y un epidismo sin alteraciones, ¿no? En el caso del lado izquierdo, vean ustedes cómo el cordón espermático se encuentra torcido, disminuyendo el flujo de sangre hacia lo que es el testículo y produciéndose las características clínicas respectivas en este testículo, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar esto y a actuar por lógica, pues diríamos que el tema en sí no es una torsión testicular, no es que el testículo se tuerza sobre sí mismo, es más bien una torsión del cordón espermático, ¿no? Una torsión en la cual el cordón espermático sufre una fricción y de esa manera, pues, esto disminuye el flujo de sangre hacia el testículo, ¿no? Lo veríamos así, este es un testículo normal y este es un testículo torcido, ¿no? Entonces, lo que está torcido en este tipo de casos, pues, es el cordón espermático. Y las características clínicas que nosotros vamos a ver al examen físico, pues, tienen que ver mucho con estas gráficas, vean ustedes las posiciones en las que se encuentran los testículos, ¿no? Entonces, seguimos. Introducción, dice, el giro testicular sobre el eje del cordón espermático interrumpe la circulación venosa y arterial de los testículos y luego de seis horas se produce la necrosis del epitelio clavinal y a las doce horas las células, de las células intersticiales. Entonces, por eso es importantísimo en que nosotros sepamos hacer un diagnóstico adecuado y oportuno para que nosotros evitemos el tema de tener que hacer una orquiectomía hacia el paciente. Recuerden ustedes que este tipo de cuadro se va a presentarse más en los pacientes adolescentes. Entonces, es muy difícil después de que uno entra a una intervención y tiene que sacar el testículo, explicarle a ese paciente que le hemos tenido que sacar el testículo, ¿no? Entonces, a las seis horas ya se produce necrosis del epitelio clavinal. Entonces, el paciente puede tener problemas con el tema de fertilidad. Y a las doce horas nosotros ya vamos a ver estos necrosis de las células intersticiales, que son las células donde van a estar a apoyar las estomatogonias, ¿no? Su incidencia anual es de 4.5 en 100.000 menores de 25 años. La torsión testicular corresponde, pues, al 10 a 15 por ciento de los casos del síndrome escrotal agudo en el adolescente, ¿no? Y es la principal causa de pérdidas testicular y orquiectomía. Pero, efectivamente, si nosotros tratamos a un paciente donde ya ha pasado mucho tiempo desde el inicio de la torsión testicular, en la mayoría de casos menos va a quedar otra opción más que retirar ese testículo necrosis, ¿no? Entonces, tiene una incidencia que es importante, no es una incidencia baja, la verdad, ¿no? Nosotros, pues, en el Hospital Loaiza más o menos vemos entre 6 a 10 casos de torsión testicular al año, ¿no? No es mucho si nos ponemos a ver. Entonces, recuerden que el Hospital Loaiza normalmente es una institución donde se atiende más a pacientes adultos, ¿no? Si bien es cierto que tenemos un pabellón de pediatría y una emergencia pediátrica, pues, no es el hospital de referencia para ese tipo de casos. Normalmente, los pacientes con ese tipo de patologías o van al Instituto Nacional de Salud del Niño, ya sea de la sede Brasil o de la sede de San Borja, o también al Hospital San Bartolomé, que es uno de los centros de referencia para este tipo de pacientes pediátricos, ¿no? Es la complicación más significativa de la torsión testicular, pues, es la pérdida testicular, ¿no? En el 55% de las exploraciones testicular nosotros vamos a encontrar, es un testículo necrosado, ¿no? Y el diagnóstico raro más común es en una epidemitis, ¿no? Es infrecuente ver que estos pacientes empiezan con el dolor, en el enrojecimiento, aumento de volumen, y van a un médico, ya sea general o médico pediatra, y ese dice, no, este es un caso de una epidemitis, vamos a darle antibióticos y antiinflamatorios. Con los analgésicos y los antiinflamatorios, el dolor va a disminuir y va a ceder, ¿no? Pero finalmente terminan posteriormente en esto, en una necrosis, esto, que puede infectarse en algunos casos y en otros casos, con el paso del tiempo, va a llevar a una atrofia de ese testículo necrosado, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros queremos evitar, esto es lo que nosotros no queremos que pase. Para eso necesitamos que ustedes tengan la capacidad plena de poder hacer un diagnóstico de torsión testicular para de esa manera tener los tratamientos oportunos y adecuados. Como un poco de historia, en 1840 se hace la primera descripción de torsión testicular por el LACIU, ¿listo? En 1897, Taylor describe el primer caso de torsión testicular neonatal. En 1907, existe ya la primera publicación de una serie de casos de pacientes con torsión testicular realizado por Rick B. Russel. En 1922, Colt describe la torsión del apéndice testicular, que forma parte de lo que es el esclotagudo. En 1973, esto, se describe el estudio de, esto, de gamografía esclotal con pernictato de sódico por Nadel como estudio de diagnóstico de torsión testicular. Y en 1975, se usa el ultrasonido esclotal con Doppler para el diagnóstico de torsión testicular, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, los tiempos no son muchos, desde que hemos empezado a usar estudios como el estudio ecográfico Doppler para el diagnóstico de la torsión testicular, siempre en cuanto el tiempo te lo permita y tengas los equipos necesarios y el personal adecuado para hacer este tipo de estudios en la institución de la que tú vas a actuar, ¿no? Tipos de torsión testicular. Existen dos tipos de torsión testicular. Uno es la torsión testicular intravaginal. Es el tipo más común de torsión testicular. La inserción alta y angosta de la vaginal en el cordón espermático hace que el testículo tenda dentro de la cavidad vaginal esclotal como el barajo de una campana. Esta condición anatómica normalmente es bilateral y por eso se justifica la orquidopecia preventiva contralateral ante una torsión testicular. Este es el tipo de torsión testicular más común en los adolescentes. Es por eso que cuando nosotros vamos a hacer un ingreso de un paciente con una torsión testicular, se haya llegado o no a hacer la orquietomía o se haya recuperado el testículo en el momento de la cirugía, la torsión cirúrgica, nosotros no solo vamos a fijar ese testículo que hemos logrado de tosar, sino nos vamos al otro lado que no ha tenido ningún cambio y tendríamos que fijarlo de todas maneras preventivamente porque si no lo hacemos, puede pasar que en un tiempo ese testículo pueda hacer también una torsión testicular, ¿no? Entonces, al ser más común, al ser más frecuente en los adolescentes, este es donde nosotros tenemos que hacer la orquidopecia contralateral, ¿no? O la orquidopecia bilateral en el momento de la cirugía. Esta sería la torsión intravaginal. Vean ustedes, esta es la túnica vaginal, hace el tema de un balajo de campana, si es así, un balajo de campana que uno observa normalmente cuando examina el paciente, ¿no? El segundo tipo es la torsión extravaginal. Este tipo de torsión testicular es mucho menos frecuente y el testículo y su cubierta vaginal giran en conjunto sobre el eje del cordón espermático y la torsión se produce por fuera de la vaginal. Eso se produce normalmente en el feto y en el neonato. La superficie exterior de la túnica vaginal no está debida a la pared escotal y esto permite la rotación extravaginal. Entonces, esta es la que observamos más frecuentemente en los neonatos. Entonces, esta sería la imagen de cómo veríamos nosotros una torsión testicular extravaginal. Vean ustedes que la túnica vaginal está junto con la del cordón espermático y giran en conjunto, ¿no? Causas y factores predisponentes para el tema de la torsión testicular. Trauma escrotal. Definitivamente, si uno no tiene una explicación adecuada del testículo hacia el escroto, o sea, no tiene un gobernador de un testigo, esto es muy largo, pues definitivamente cualquier traumatismo sobre el mismo hace que el cremaster traccione muy fuertemente el escroto y de esa manera se pueda producir la torsión testicular, ¿no? Es más, en el caso clínico que me imagino que van a resolver o van a resolver con sus respectivos docentes, pues ustedes van a ver que todo empieza juntamente con un trauma escrotal, ¿no? El frío, ¿no? Cuando uno hace un cambio de temperatura muy bruscamente, está en su casa y sale para el frío, eso puede producir de la misma manera una contracción brusca del músculo cremás y eso produce el tema de una torsión testicular, ¿no? La actividad ecuativa intensa, los saltos, pesas, esto que se hace muy bruscamente y uno tiene un gobernador con testis, pues eso definitivamente va a hacer que uno tenga esta posibilidad de hacer un tema de una torsión testicular. Un tema de la excitación sexual, el coito también, puede producir el tema de la torsión testicular. No es frecuente, no es muy común, la verdad, en el tema de estudiantes que hace diarios, pero está descrito que sí puede producir un tema de torsión testicular. La criptoquiria, recuerden que es cuando hay una criptoquiria, el testículo está ubicado normalmente en el conducto inguinal o está ubicado esto en el abdomen, ¿no? Si está en el conducto inguinal, normalmente, pues, nosotros tenemos que hacer maniobras para bajar ese testículo hacia el escroto y fijarlo. Y muchas veces, esas no siempre van a dar resultado. Entonces, el testículo va a quedar sin fijación hacia el escroto y eso va a ser que en cualquier momento pueda torcerse. La ausencia de gubernar con un testis, como le decían a sus compañeros de mi grupo, pues, nosotros, recuerden que el testículo entre la cuarta y la octava semana de fecundación se va a formarse a nivel de lo que es el retroperitoneo y conforme el testículo se va desarrollando, el testículo va a ir descendiendo paulatinamente para que en la semana 37 aproximadamente se encuentre a nivel del anillo inguinal profundo. En la semana 38 y 39 el testículo va a estar ubicado en el conducto inguinal muy cerca hacia lo que es el anillo inguinal superficial, ¿no? Una vez producido el parto, sencillamente se producen unos cambios estos endocrinológicos, neurológicos que hacen que el testículo descienda hacia el escroto. En este primer contacto del testículo hacia el escroto se va a formar una estructura ligamentosa que permite una cierta movilización del testículo pero no totalmente y esa estructura es el gubernatum testis, ¿no? Entonces, cuando no ocurre ese contacto entre el escroto y el testículo en los momentos de nacimiento donde no se forma el gubernatum testis. Ahora, ¿en quiénes no se forman? Lo que se ha visto es que en los pacientes que nacen por cesárea, los hombres que nacen por cesárea, pues tienen mayor incidencia de la falta o de la ausencia de gubernatum testis, ¿no? Entonces, ese sería un factor importante para este tema de la ausencia de gubernatum testis, ¿no? La atrofia testicular también es un factor que puede producir el tema de la atrofia testicular. El cuadro clínico de la atrofia testicular, pues el dolor testicular es un dolor intenso, es un dolor fuerte, esto que en la escala análoga del dolor se valoriza entre nueve sobre diez o diez sobre diez, ¿no? Es muy repentino, es muy abrupto que se irradia hacia la región urinal y hacia el abdomen inferior, ¿no? Es como si nos hubieran dado un golpe sobre los testículos, ¿no? Los hombres cuando jugamos deporte, fútbol, pues sencillamente al sufrir un pelotazo en esa sesión nos sentimos como el dolor se irradia hacia la parte del abdomen, hacia la parte urinal, incluso hacia la parte lumbar respectiva del lado traumatizado, ¿no? Náuseas y vómitos definitivamente va a haber un reflejo vagal y eso se va a producir esa sensación de náuseas y vómitos. El hemiescroto va a estar aumentado de tamaño con signo de flogosis progresiva en la piel y el tejido celular subcutario, ¿no? Uno va a ver y va a sentir como eso se va edematizando, se va inclamando, ¿no? El testículo se encuentra ascendido, o sea, ¿qué significa eso? El testículo está más pegado hacia el edificio inguinal superficial y se puede ubicar en forma transversal en el escroto. No, recuerden que el testículo habitualmente tiene una posición vertical, en este caso en la torsión testicular el testículo se encuentra transversalizado y pegado hacia lo que es el edificio inguinal superficial. El reflejo cremasteriano está ausente, el reflejo cremasteriano es la estimulación de la parte interna de los muslos y uno lo pone sencillamente cuando no, cuando no, cuando hace eso, uno hace que el músculo cremaster se contraiga y eso, esto tracciona los testículos hacia el conducto inguinal. En este caso, en la torsión testicular no más que uno haga esa maniobra en el reflejo cremasteriano, los testículos, el músculo cremaster está ya contraído, por lo tanto, no va a ascender más ese testículo, ¿no? Y el signo de PREM es negativo. El signo de PREM es una maniobra en la cual nosotros vamos a agarrar el testículo, lo vamos a pegar hacia el orificio inguinal. Si el dolor calma, eso se llama un signo de PREM positivo, ¿listo? Y eso habitualmente está más, es más compatible con cuadros de orquitis, equilimitis o orquitilimitis, ¿no? Pero en cambio, si nosotros ascendemos el testículo y lo pegamos al edificio inguinal y no, el dolor sigue presente, esto sencillamente es un signo de PREM negativo y nos habla más de un probable cuadro de una torsión testicular. Ahora, el signo de PREM del que tanto se habla en torsión testicular actualmente no significa que sea el examen en el cual tú te vayas a basar para hacer el tema de una cirugía o no una cirugía, o sea, para que tú definas tu conducta terapéutica. El examen físico integral es el que nosotros hacemos y decidimos el tema de entrar o no a una cirugía en este tipo de casos de torsión testicular. ¿De acuerdo? Signo de PREM está bien, hay que saberlo, hay que saber qué significa, pero necesitamos siempre definir ese tipo de situaciones en el tema de torsión testicular. Muy bien, entonces, el cuadro clínico, testículo del oso agrandado y con orientación transgresal, ¿no? Estas son imágenes de internet, vean ustedes cómo hay un aumento de volumen en este caso de este testículo derecho, igual en el testículo izquierdo acá, igual en el testículo derecho, vean esta leve horizontalización de lo que es el testículo en relación al izquierdo, ¿no? Entonces, esas son las características de cómo nosotros veríamos una torsión testicular al examen físico, ¿no? El diagnóstico definitivamente es principalmente clínico, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta patología cuenta muchísimo el tiempo desde que inició el cuadro clínico, desde que acude al establecimiento de salud, tú tienes que definir, tienes que hacer las cosas rápidas. Lastimosamente en esta patología solo tienes seis horas donde tú vas a dar una certeza al paciente de que el tratamiento va a ser el adecuado para el paciente y no tenga que perder el testículo, ¿no? Pasadas las seis horas los daños se van produciendo y va a haber repercusiones en los futuros para el paciente, ¿no? Entonces, algo que me decían los de mi grupo, bueno, les decía, ¿qué harían ustedes? y algunos me decían le pedimos exámenes auxiliares, bueno, ya toma el examen auxiliar, tienes una leucocitosis de 13.000, ¿te ayudó a hacer el diagnóstico? No. Entonces, ecografía, bueno, si tienes un ecógrafo y tienes un ecografista que te va a ayudarte en ese momento o lo tienes a disposición, hazlo. Pero si tú no tienes un ecógrafo, si tú sencillamente estás en un centro de salud, en un puesto de salud y vas a tener que referir a tu paciente a otro lado, mandarlo a otro lado para que se haga una ecografía y que regrese nuevamente pase el diagnóstico, estás perdiendo tiempo y estás quitándole la oportunidad a que ese paciente tenga un tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, son cosas que uno tiene que sopesar y tiene que ver y tiene que siempre estar esto mentalizado en el tiempo para que de esa manera se pueda hacer el tratamiento adecuado. Ecografía doper testicular detecta la alteración del flujo sanguíneo a nivel testicular asociado a variación del tamaño de tonosidad en el testículo afectado, ¿no? Entonces, nos sirve eso para ver si el testículo tiene un flujo vascular ausente o es presente, ¿no? Entonces, para eso nos sirve netamente el diagnóstico con la ecografía doper testicular, ¿no? Entonces, vean, el flujo está totalmente ausente, ¿no? Sencillamente acá no se observa esto que pinte alguna, el tema del doper de color del lecóra, pues, es una torsión completa, ¿no? Vean ustedes, en cambio, acá en la periferia y en esas zonas como hay flujo, ¿no? Esto es una torsión parcial, puede ser que el paciente tenga solo una vuelta de 180 grados del crón estremático, todavía ingresa sangre, pero está disminuido, no se ve como debería verse normalmente en ese buque, ¿no? Entonces, y aparte de eso, pues, cuando el ecógrafo va a ser el tema de la ecografía, no solo tiene que basarse el derecho, ¿ah, el derecho, lo voy a ver el derecho? No, tiene que hacer un cuadro comparativo entre el lado derecho y el lado izquierdo para ver cómo van los flujos entre uno y otro, ¿no? Vean ustedes, acá no hay nada de flujo sanguíneo, está totalmente ausente y en este caso, sí, hay flujo sanguíneo presente, entonces está comparando un lado con el otro lado para hacer el diagnóstico de torsión testicular mediante la ecografía doper testicular. La gamografía con esto, con tecnología 99, en la rotación testicular existe una disminución o ausencia de la actividad radiosotópica en el testículo afectado y hay un aumento en los tejidos escotales peritesticulares secundarios al edema, ¿no? Es el examen de mayor sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de torsión testicular. Definitivamente, pero ¿qué tan posible es que ustedes puedan hacer un estudio de gamografía en una emergencia? La verdad, es muy difícil. Yo trabajo en el hospital OAISA y hay veces funciona y hay veces no funciona el estudio de la máquina de gamografía de medicina nuclear. que tengas que sacar una cita que el operador de esta máquina de gamografía esté disponible es bien difícil. Entonces, es muy difícil de ser, ni siquiera en las emergencias del seguro donde todo lo tienen y donde todo pueden, pueden hacer los estudios de gamografía para lo que es el diagnóstico de torsión testicular. Entonces, es bueno saberlo, es bueno saber que es el estudio de mayor sencillez y especialidad para el diagnóstico de torsión testicular, pero también es importante saber que es muy difícil que esto se pueda realizar en las emergencias de nuestros hospitales por lo menos acá en el Perú. ¿No? Entonces, esto es lo que veríamos nosotros en el tema de esto, una gamografía, ¿No? Vean ustedes la área fotopémica con signos de dona u ojo de toro, ¿No? Esa es la parte donde está ausente la captación de la sustancia isotópica. En cambio, los tejidos perintestipulares por el proceso inclamatorio que se está produciendo, pues están más aumentadas la captación, ¿No? Entonces, nos da esta característica imagen de ojo de toro o el signo de la dona en la cámara. Entonces, tenemos que hacer también el diagnóstico diferenciales con otros tipos de patologías. Las epidimitis, esto, hay que saber y es importante que el diagnóstico con el cual más se confunde la torsión testicular son las epidimitis y las otitis, ¿No? Entonces, muchas veces a nosotros nos llegan después de un mes, dos meses los pacientes porque están preocupados porque el testículo se ha vuelto pequeñito, se ha atrofiado y cuando le preguntamos qué pasó y nos dicen hace un mes un dolor testicular bien fuerte y me fui al médico, me fui al médico, me examinó y me dijo que era una infección, me dio tratamiento con antibióticos en la que, la verdad, me bajó poquito a poquito el dolor pero ahora lo que veo es que el testículo está exigido, ¿No? Y no era una orquítis, no era una epidimitis sino más bien era una torsión testicular lo que el paciente había tenido, ¿No? Por eso es importantísimo el tema del diagnóstico adecuado y oportuno en este tipo de situaciones. Los tumores testiculares también son un diagnóstico diferencial que tenemos que hacer en este tipo de casos, ¿No? Trauma testicular definitivamente, ahora recuerden que también el trauma testicular nos puede producir torsión testicular, hay que ver bien esa situación, ¿No? Hernias, las hernias indígenas crotales también nos pueden producir ese tipo de dolor y aumento de volumen y hay veces se confundir con el tema de la torsión testicular. El hidrocele que es el aumento de volumen esto, el aumento de líquido pericesticular pues también es una de las cosas que debemos tener en cuenta en el diagnóstico diferencial de torsión testicular. ¿No? El tratamiento, la presentación clínica compatible con torsión testicular pues obliga a la cirugía inmediatamente sin necesidad de estudios de percusión testicular especialmente si los tiempos se van acercando a las 6 horas, ¿No? La posibilidad de torsión y de percusión testicular depende de que el tiempo transcurrido sea menor de 12 horas aunque las mayores probabilidades de recuperar el testículo están en las primeras 6 horas. Entonces, no hay que decir si nosotros entramos a operar el paciente entre las primeras 6 horas vamos a estar tranquilos porque ese testículo se va a recuperar sin ningún problema. Pasadas las 6 horas ya van habiendo cambios ya van habiendo alteraciones a las 8 horas ya esto la posibilidad de recuperar totalmente el testículo están en un 80% las 12 horas ya están en alrededor del 50% ¿No? Entonces, van disminuyendo las posibilidades de hacer una recuperación adecuada del testículo conforme pasan las horas de iniciar el código de la protección del testículo Ahora, una cosa que ustedes no la van a encontrar en los libros ni en ningún artículo científico es que cuando nosotros entramos pues a veces los pacientes llegan a 10 horas recuerden que nosotros los peruanos en general estamos acostumbrados a que el dolor sea muy intenso o que se presente alguna complicación más para recién poder acudir a buscar ayuda médica a veces por temas económicos a veces por temas culturales como tal ¿No? Entonces, nosotros hacemos el diagnóstico y entramos de todas maneras a explorar ¿No? Y una de las cosas que hacemos cuando están entre las 12 horas no vemos el testículo que está definitivamente esto sin circulación y no agarramos y de repente vamos a cortar lo que hacemos es detorcer el testículo y agarramos compresas tibias o calientes y las empezamos a poner alrededor de todo el testículo ¿No? Y le damos más o menos entre 10 a 15 minutos cambiando las compresas para que cada vez sean mucho más calientitas y tibias ¿No? Entonces de esa manera a veces ayudamos a que los vasos empiecen a hidratarse y que empiece a haber repercusión ¿No? Entonces si nosotros vemos que la 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 coloración del testículo mejora y tiene características de de buena irrigación en el 50% o más sencillamente dejamos el testículo ahí pero si nosotros vemos que la repercusión pese a estas compresas calientes y todo eso menos del 50% retiramos esto lastimosamente el testículo ya no hay nada que hacer en ese tipo de situaciones ¿No? Porque si lo dejamos ahí ese testículo se va a atrofia se vuelve ese chiquitito y esto puede producirnos es un factor de riesgo para producción de cáncer que el testículo como el caso ¿No? Entonces como decía compresas calientes compresas tibias alrededor del testículo torcido luego de la detorción nos ayudan a reposindirlo bastante y eso es algo que más digo que ustedes no lo van a encontrar en ningún libro pero de todas maneras algunos de ustedes en algún momento se animará por la especialidad de urología y es importante que puedan saber Muy bien ¿Qué es lo que hacemos nosotros en el tema del tratamiento? Los pacientes nos llegan inmediatamente y lo que intentamos hacer de primera instancia es hacer la detorción manual ¿No? Agarramos en ese momento vemos y bueno vamos a detorción vamos a tratar de solucionar esto sin llegar a la cirugía porque avisemos al anestesiólogo en que nos preparen la sala puede pasar media hora o una hora y por ahí estamos a las 5 horas ¿No? 5 horas y media 5 horas y 40 minutos entonces agarramos y podemos hacer la detorción manual ¿No? Entonces lo que hacemos es agarrar y girar el testículo en sentido contrario como si estuviéramos abriendo un libro ¿Listo? De esa manera abrimos y hacemos la detorción Ahora la pregunta del millón siempre es ¿Cuántas vueltas le voy a detorcer? ¿Cuántas veces tengo que hacer la detorción? Para poder decir que está bien o está mal porque puede ser que le haga 20 y lo voy a torcer para el otro lado ¿No? Uno piensa No La verdad cuando uno hace la detorción por más vueltas que le dé no va a torcerlo para el otro lado pero lo que se recomienda en la literatura es que sea entre 3 a 6 vueltas máximo ¿No? Nosotros habitualmente solo hacemos 3 vueltas nada más cerramos 1 2 y 3 Es la cantidad máxima de vueltas que hemos visto que puede torcerse un tema de un cordón espermático ¿No? ¿Cuál es el signo de que tu esto tu detorción manual ha sido adecuada o ha sido correcta? Uno que puedes sentir en algún momento el click de de Tula y Carmona que tanto hemos hablado anteriormente esto es el click que esto nos indica que ya se ha detorcido ¿No? Y lo otro pues es la ausencia de dolor ¿No? Haces la maniobra y el paciente sencillamente tan álgido tan dolor tanto dolor que tenía sencillamente siente un tema de una paz interna luego de que el dolor se va como por arte de magia ¿No? La tasa de éxito de este tema de la detorción manual pues está entre 68 al 86% la verdad es bien alto y es importante yo cuando he estado haciendo mi residencia en la emergencia tengo bastantes pacientes en los que he logrado hacer la detorción manual y corregir adecuadamente el tema de detorción de la tercera ¿No? Ahora cosas diferentes cuando tú le dices al paciente de la tercera se siente muy bien se va a ir a diarte y le dices por favor tiene que volver el día de mañana por consultorio de urología porque hay que fijarle los testículos y estos si no se van a volver a pesar la verdad de los entre 15 a 20 pacientes que he torcido manualmente el tema de los testículos ninguno ha regresado al consultorio ¿No? No sé si han ido con otros urologos o han ido a otro hospital pero por lo menos al consultorio de urología ninguno ha ido tratamiento quirúrgico pues es definitivamente el tratamiento ideal para este tipo de situaciones ¿No? Debe ser realizado idealmente antes de las 6 horas de iniciado el cuadro clínico de detorción testicular cuando pasan las horas recuerden chicos menos tasas de éxito de la cirugía de detorción ¿No? Entonces eso es lo que nosotros hacemos de torcer vean ustedes vean ustedes como se torce el cordón entonces retorcemos y esperamos que esto cambie ¿No? Cuando uno pues compara un testículo torcido con un testículo normal vean ustedes en este caso está totalmente necrosado si nosotros lo comparamos con esta imagen pues este probablemente lo de todo hacer le pones tu compresa y va a salir no va a estar retirado ¿No? pero en este caso vean ustedes es bien difícil es bien bien difícil que logres recuperarlo es más hasta parte del cordón ya está totalmente necrosado ¿No? Entonces en este caso probablemente lo más probable es que tengas que llegar al tema de la orquiectomía para solucionar el cuadro de la orquiectomía muy bien este es el entonces este ha sido el tema de torsión testicular algo sencillo para que todos podamos entenderlo y de esa manera pues esto también podamos hacer un diagnóstico adecuado y un tratamiento oportuno respectivamente ¿No? Preguntas que tengan muchachos dudas algo que les haya quedado duda por favor pregunten en este momento este es el momento en que todos nos podemos equivocar no cuando estemos con el paciente sino cuando estemos entre nosotros ¿Alguna pregunta? Bueno mis maestros siempre me decían si es que nadie pregunta o es porque lo han entendido muy bien o es porque sencillamente no han entendido nada esperemos que sea lo primero que no han entendido nada sí mira cuando tú haces la intervención quirúrgica antes de las 6 horas tanto las células germinales como las células intersticiales no sufren variaciones algunas cuando tú llegas a las 8 horas ya va a haber necrosis de las células germinales o sea de las espermatogonias entonces puede alterar el tema de la fecundación cuando ya llegas a las 12 horas ya hay necrosis de células germinales como de células intersticiales entonces ya tu fertilidad es mucho más alterada entonces conforme pasan las horas no solo existe el riesgo de perder el tema del testículo sino también de que tu fertilidad se vea comprometida en ese testículo es lo que sucede nosotros pues muchas veces por otro tipo de situaciones tenemos que retirar testículos cáncer testicular traumas testiculares y el paciente se queda con un solo testículo entonces que es lo que se ha visto en esos casos que la fertilidad no sufre ninguna variación la verdad el testículo es más empieza a hipertrofiarse o agrandarse compensatoriamente la ausencia del otro y de esa manera el paciente no tiene ninguna alteración en el tema de su fertilidad no compromete con su futuro de descendencia pero si definitivamente el tema de esto la necrosis de las células criminales va produciéndose a partir de las 8 horas para adelante de iniciar el cuadro y la torsión testicular ¿alguien más muchachos? el diagnóstico como ustedes lo han escuchado y han visto en la presentación pues es netamente clínico si no tiene sospecha o si no tenga la ecografía tiene que ingresar a hacer la cirugía no puedes agarrar y decir no yo quiero estar más seguro y voy a esperar un estudio de ecografía doble porque imagínense que el paciente tenga una torsión testicular y no esté seguro y quieras esperar el estudio doble y que te demore 10 horas 12 horas o un poco más y el paciente tenga que haber una oftiectomía tranquilamente te pueden denunciar ¿no? y cuando tú vas a la fiscalía lo primero que hace la fiscalía no es solo interrogarte sino también va a solicitar que esto vengan especialistas de otros hospitales de otras clínicas y hacerles preguntas sobre el manejo de la actuación testicular ¿no? y no solo preguntas del manejo sino también lo que son las guías ahora todo se basa en guía muchachos todo es guías esto tenemos que manejar guías ya nada está para inventar acá tú no vas a descubrir un nuevo tratamiento para alguna enfermedad todavía está escrito ya entonces cuando el fiscal te llama y te dice doctor lo que dice acá la guía es que esté a las 6 horas así tenga dudas ya debía haber ingresado a la de operaciones ¿por qué no lo ha hecho? no, es que yo que ya estaba en dudas yo quería la ecografía no, doctor acá hice acá está escrito y si no tienes guía Ulister pierde este caso en estos tiempos las actuaciones de intervenciones no solo quirúrgicas sino de procedimientos todo todo tiene que estar normal o reglamentado y tiene que tener un consentimiento informado ¿listo? todo tiene que estar escrito lastimosamente los problemas médico-legales cada día se van presentando muchísimo muchísimo más entonces todos los que nos vamos a dedicar especialmente al intervencionismo a las cirugías pues definitivamente vamos a tener que hacer las cosas como se deben ser y respetar las guías ¿no? yo siempre a todos mis grupos creo este grupo también les he pasado las guías europeas de urología ser más mejor patologías urológicas una guía de bolsillo chiquitita para que sepan en urología en las patologías principales qué es lo que tenemos que hacer y no tenemos que hacer entonces es importantísimo siempre manejarnos también en relación a las guías es importantísimo que ustedes sepan esto manejarlo no solo en el tema urológico en la especialidad que ustedes hagan finalmente tienen que basarse en su manejo en las guías ustedes pues van a hacer las generaciones donde los problemas médicos legales van a ser muchísimo más y probablemente en algún momento lleguemos como nuestros amigos americanos a tener que tener nuestro SOAR porque finalmente las denuncias están a la orden del día para todos nosotros ¿no? Muy bien muchachos quiero agradecerles por su atención prestada espero que me hayan podido entender no he querido complicarles mucho los conceptos que ustedes tienen que saber sobre esta patología además esto quiero desearles pues que pasen una bonita navidad es una navidad diferente es una navidad donde tal vez el tema de estar en familia es lo que más se va a apreciar ahora en que estemos juntos y con salud lo que es lo más importante entonces que tengan una bonita navidad y con los que no son de mi grupo que tengan un venturoso y prospero año 2021 esperemos que esto se solucione para que ya podamos volver nuevamente a nuestros hospitales a nuestras aulas para encontrarnos como antes era esto la educación en nuestro país gracias por todo doctor César muchas gracias y será hasta otra oportunidad gracias doctor gracias doctor feliz navidad feliz navidad también gracias gracias